Con precaución, pero sin miedo. Así debe enfrentarse Estados Unidos, según anima Joe Biden, a la ola de Omicron que amenaza las fiestas navideñas. El presidente comparecía este martes para hacer balance de la actual situación en el país ante la propagación de la nueva variante. Y recordaba cómo, con 200 millones de compatriotas ya vacunados, la situación no es, ni de lejos, tan alarmante como la de 2020. Si estáis vacunados y seguís las precauciones que todos conocemos bien, deberíais sentiros cómodos celebrando la Navidad y las fiestas tal y como las habéis planeado, aseguraba Biden. Así que, amigos, permitidme resumir. Todos deberíamos estar preocupados por Omicron, pero sin que cunda el pánico. Si estáis totalmente vacunados, y sobre todo si os habéis puesto la vacuna de refuerzo, estáis muy protegidos. Si no estáis vacunados, tenéis un mayor riesgo de enfermar gravemente de COVID-19, de ser hospitalizados e incluso de morir. Biden confirmó también la adquisición de 500 millones de test para uso doméstico que los estadounidenses podrán adquirir de forma gratuita a partir de enero, además de una ampliación de los espacios de vacunación y un mayor apoyo a los hospitales con personal médico adicional.